Si este es el nivel de Ridley Scott, por favor, nunca te marches. Muy buenas a todos cinefilos y cinefilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión he estado 35 minutos de reloj esperando aquí en esta sala, la sala de siempre, que uso ya en todas mis críticas del Palacio de Hielo. De hecho, ha habido un seguidor hoy que me ha saludado, ya me reconocéis algunos aquí, me hace mucha ilusión. Y salgo de ver House of Gucci, película dirigida por el maestro respetable e inigualable, uno de mis directores favoritos de todos los tiempos, el señor Ridley Scott. Y empiezo así el vídeo con esta presentación porque, señoras y señores, lo que ha hecho este hombre ya con 84 años que tiene este año, con The Last Duel, que fue un peliculón medieval, un gran drama medieval. Y ahora, House of Gucci, una película que ha dividido muchísimo a la crítica especializada. Y yo voy a seros honestos, lo he puesto en redes sociales. Vení a ver esta película encontrándome un bronce con expectativas de, bueno, vamos a ver qué tal. Sí que es cierto que el reparto es estelar, o sea, estamos ante el mejor reparto del año y uno de los mejores repartos de los últimos años. Jeremy Irons, ganador de un Oscar. Jared Leto, ganador de un Oscar. Al Pacino, uno de los mejores actores de la historia. Adam Driver, uno de los mejores actores actuales que hay, con papeles ya brutales, de los mejores que hay actualmente. Lady Gaga, que desde ha nacido una estrella, ha sido una sorpresa. ¿Y qué papel hace en esta película? ¿Qué papel? O sea, papel de Oscar. O sea, va a estar nominada, seguro que lo gane. Va a ser discutible porque Kristen Stewart con el papel de Spencer lo está partiendo, no he visto aún la película, pero nominada seguro, ¿vale? Y he venido a por bronce y he salido encontrándome oro. Vaya peliculón se ha marcado, me ha dejado muy mal cuerpo la película. Y lo primero de todo es que tengo que decir que yo no sabía nada de la historia de los Gucci, ¿vale? Sí, muchos a lo mejor me matáis porque decís, bueno, ¿cómo no sabes esto? Si todo esto ocurrió, lo que es el acontecimiento, sin haceros spoiler, en el año 95, yo nací en el 93, pero yo venía a esta película, es una película biográfica, ya sabéis que Ridley es muy de películas biográficas, este año justo dos, y suele ser muy real a lo que ocurre. O sea, obviamente toda película tiene su parte de ficción, al fin y al cabo es una película, pero hay directores que lo hacen más fiel u otros, y Ridley Scott es de hacerlo, o suele hacerlo, muy fiel. Estos 35 minutos que he estado aquí en la sala esperando a que se vaciase porque había mucha gente, que a mí me da igual grabarme con gente, he estado un poco viendo lo que son los personajes reales para ver un poco cómo ha sido la caracterización, los actores, los Gucci, el papel de Adam Driver, todos los, pues un poco, incluso informarme. Y por lo que me he informado es bastante, Scott ha sido bastante fiel, de hecho el acontecimiento que ocurre grave lo ha hecho igual. Bueno, el hecho. Señoras y señores, esta película es sobre todo una elección de dirección de actores. Y cuando me refiero a dirección de elección de actores, es que Scott, si hace algo muy bien a lo largo de sus años, es que todos los actores que hagan sus respectivos papeles en sus películas, los lucen enormemente. Y eso se llama dirección de actores. En The Last Duel lo ha hecho con Matt Damon, con Adam Driver que está sobre Judy Corner, y es muy difícil que en una película en la que hay tantas estrellas, tan buenas, también está Sam La... Sam La... Sam... Sam La... Hayet, no me sale su nombre. Halma Hayet, o como se diga su nombre. Bueno, el hecho es que en esta película todos brillan. Cuando digo todos, son todos. Al Pacino está soberbio. Desde Irishman, yo no lo he visto tan bien, y hace un papel difícil. Yare Leto está increíblemente estúpido, porque su papel, si no me recuerdo, se llama Paolo, es de estúpido, ¿vale? Es Paolo Gucci, que es un tío que está obsesionado con diseñar, y es un desastre como hijo, y muy idiota, y hace un papel de locos. Adam Driver, que hace de Mauricio Gucci, que es el protagonista de la historia, está increíble esa mirada, esa apariencia Gucci, esa pijería, esa elegancia, esa pose, esa presencia, y Patricia, que es Patricia, no sé qué, Adriane o algo así, que es Lady Gaga, que es la coprotagonista, está impresionante. O sea, es que está impresionante. O sea, tiene un, es el personaje que más evoluciona, y luego que involuciona. Y está espectacular. Jeremy Irons, que hace del padre de Mauricio Gucci, uno de los mandamases Gucci, está soberbio también. O sea, es que están todos geniales. Es que están todos geniales. La dirección de la película es excelsa también, es muy buena, el cómo está montada, para que nos fijemos en primeros planos, sobre todo de caras, de miradas, etcétera. Y nos va a contar la historia de la desgracia de los Gucci. Y esta película se define en una frase muy bien, y es, familia, y en este caso dinero no, pero dinero también, y dinero, agua, y aceite. Y os juro, que yo terminé de ver la peli, y aún tengo mal cuerpo, porque yo no sabía esta historia, y cómo te lo cuenta Scott, al final te deja la película destrozado. De verdad, te deja mal decir, joder, qué dura, qué peli tan dura. Cómo han podido hacer, cómo se han podido hacer esto entre ellos, por la ambición, la soberbia, y cómo te das cuenta que, ya no el dinero, porque a esta gente se la suda el dinero, es la ambición de poder, de yo tengo más acciones que tú, yo tengo más poder que tú, en esta empresa. En esta película, no vamos a ver cómo Gucci llega a ser lo que es, Gucci ya está formada, es una gran marca de moda, que a día de hoy, es una de las marcas de moda internacionales del mundo, y lo fue, por supuesto, o sea, estamos hablando de una de las marcas más potentes de la historia. Aquí no vamos, que sí que es cierto, que a lo mejor lo he podido echar en falta, pero no vamos a ver el cómo, el inicio de los Gucci, que él no, o sea, aquí directamente ya la empresa está formada, y vamos a ver la historia de Mauricio y Patricia, que es cómo se conocen, cómo se enamoran, un amor muy bueno, un amor increíble, las miradas de Adam Driver y Lady Gaga, esos gestos, esas miradas, o sea, una química impresionante, Lady Gaga, de verdad, qué sorpresa, qué sorpresa lo de Lady Gaga, desde que ha nacido una estrella, que es verdad que ha salido de algún documental, en cortometrajes de videoclips, al fin y al cabo es una estrella, pero qué papel, qué papel, y qué difícil, de verdad, es que hace un papel muy difícil, o sea, es un personaje, es un personaje muy ambiciosa, que quiere poder, un personaje que realmente está enamorado, o sea, la historia trata sobre cómo una chica, que viene de una familia humilde, de poco dinero, de empresas más clásicas, una empresa concretamente de camiones de su padre, se enamora de Mauricio Gucci, que es un hombre de poder, entonces, a raíz de este amor, el padre de Mauricio no acepta a esta mujer, porque es una mujer de clase baja, ¿no? Y para su hijo quiere, es el típico padre que quiere para su hijo, una mujer de alto standing, poderosa, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ahí, Mauricio se enamora mucho de Patricia, forman una familia, avanza la historia, y Patricia va a ser una de las, va a ser el personaje causante, de muchos de los acontecimientos, a lo largo de la película, porque también Mauricio, se deja un poco manipular por ella, creyendo que tenía la razón, y al final, se termina convirtiendo la relación en algo, sin hacer los spoilers, que no os quiero hacer spoiler, porque yo venía sin saber nada de esta historia, solo rumores, y he visto la peli y he dicho, Dios. Luego, la música muy bien usada, el ritmo de la película, que cada vez quieres saber más también, o sea, quizás, los únicos puntos negativos que yo le podría dar a la película, es que quizás haya alguna cosa, digamos, de guión, que ocurre demasiado rápida, o no está del todo bien explicado, o simplemente saltan del punto A al punto C directamente, pero creo que Ridley y Scott lo hace a posta, porque me da la sensación de que todo lo que ocurre con el tema de los Gucci, es tan largo, han pasado tantas cosas, que aquí Scott lo que hace es, quiero que te centres en Mauricio, y en Patricia, en lo que ocurre en estos dos, y lo que ocurre alrededor, y eso está muy bien enfocado, pero hay muchos detalles que te gustaría saber que ha ocurrido, alguna cosa de guión que dices, bueno, lo dejo pasar, pues no es porque sea mal guión, porque Ridley y Scott quiere llevarte de aquí, aquí, y lo hace muy bien, que me salta en el copyright por esta canción, ¿te imaginas? Pero el problema es que hay muchos detalles de personajes, o de lo que ocurre, hay un personaje que termina a la cárcel, sin haceros spoiler, y ni se ve, pero claro, como Ridley y Scott te quiere llevar aquí, no quiere pararse aquí, entonces, si a lo mejor se hubiera parado en esos sitios, a nivel guión, te hubiera cuajado mejor, o hubieras entendido mal las cosas, pero no hubieras entendido tanto la relación de Patricia y Mauricio, y eso es lo que hace tan bien Ridley y Scott, vestuario impresionante, o sea, esta película seguro, que o gana el Oscar a mejor vestuario, junto a The Last Duel, o nominada seguro, maquillaje espectacular, lo de Yaren Leto, o sea, lo de Yaren Leto, madre mía, o sea, es que yo no veía a Yaren Leto, o sea, solo ves a Leto en sus ojos, la calva, la gordura, todo espectacular, o sea, es que el maquillaje está espectacular, está increíble, y luego el humor de la peli, tiene poco humor, ¿vale? Sobre todo con el personaje de Yaren Leto, que es un personaje patético, desgraciado, muy, o sea, es un personaje patético, o sea, es que esa es la palabra, yo no sé cómo sería la realidad, pero está, está increíble Yaren Leto, o sea, es que está increíble, es que no sería de extrañar que estuviese nominado como actor rollo secundario al Oscar, de hecho lo ganó por Daya's Bayes Club, por cierto, el único problema que yo tengo con esta peli, es que yo realmente no sé cómo eran los personajes en la vida real, entonces no puedo compararlos, yo he visto lo que me ha enfocado Ridley Scott, y al final ha definido muy bien a cada uno de los personajes, con su forma de ser, su actitud, la historia obviamente la ha entendido, he entendido que cada personaje tenga sus propias motivaciones, y al final la lección que te da Ridley Scott de los Gucci, son unas ratas entre ellos, ratas envenenadas, que se están estirpando entre ellos, y al final no se van a quedar nada, y la reflexión que te hace Alphimó, la reflexión que te hace la historia, no Ridley Scott, pero como te lo cuenta también Ridley Scott, es increíble, de verdad, o sea, es un peliculón, lo digo así, y no entiendo, no entiendo como la crítica especializada, yo desde mi punto de vista personal y humilde, no soy un experto de cine, no he estudiado cine, pero soy una persona que ve mucho cine, y al final creo que tengo un criterio bastante objetivo y bueno, o al menos es lo que yo intento hacer en mi canal, y lo que intento hacer tantos años dedicándome a YouTube en el cine, y sabéis que cuando veo algo malo, o veo algo bueno que no me ha gustado, lo digo, pero es que esta película, es una película muy buena, es que es una película muy buena, con unas interpretaciones excelentes, con unos personajes bien definidos, y una película que te deja muy mal cuerpo, o sea, yo os juro que termine la peli y decir, uff, que escalofrío me ha entrado, porque la película es dura, o sea, la película cuando termina es muy dura, y Lady Gaga, por favor, o sea, que pena que no se lleve el Oscar, porque se lo llevará a Kristen Stewart, probablemente por Spencer, pero es que está de Oscar de sobra, es que está, y todos, y es que Adam Driver también está, pa' que lo no, es que están brutales, sobre todo Lady Gaga, es que el papel de Lady Gaga, que es Patricia, que a veces tiene que coger fuerza, ponerse a llorar, ponerse dramática, sobreactuar a posta, esas miradas de celos, esa mirada de poder, o sea, la película, Tomás, hay una escena de Al Pacino, una escena de Al Pacino, que si habéis visto Irishman, ¿os acordáis en Irishman, cuando se pone a gritar, en una escena, uah, no sé cuánto, no sé qué, pues hay una escena de Al Pacino, que se me puso la piel de gallina, en el cine de decir, joder, que actor, qué poco nos queda de él, porque en poco, yo creo que se retirará, está muy mayor, y se nota aquí, de hecho, cascado, espectacular, de verdad, me ha encantado House of Gucci, venía encontrándome bronce, y me he encontrado oro, creo que es una película, muy bien definida, con sus personajes, con una historia, y una metáfora, real, que es lo duro de la película, que ha ocurrido en la vida real, y creo que Ridley Scott, de verdad, está en su mejor momento, desde Red de Mentiras, o American Gaster, no exagero, o sea, después de Red de Mentiras, con DiCaprio, creo que era, hizo que si Marte, que a mí Marte, de él, nunca me llegó a convencer mucho, la vi un poco sobrevalorada, luego tuvimos, eh, Alien Covenant, Prometheus, bueno, Prometheus, también los aceptable, pero vamos, que yo lo firmo ahora mismo, mira, lo firmo aquí, que Ridley Scott, vuelve en un estado de forma, excelente, desde American Gaster, y Red de Mentiras, con dos peliculones, que nos ha dejado este año, un pedazo de drama medieval, y un pedazo de drama, eh, real, bueno, a ver, el drama medieval también es real, pero en este caso, un pedazo de drama real, por la ambición, la soberbia, y la soberanía del poder, que buena frase me ha quedado, macho, me ha quedado, de loco, ponerme en los comentarios, de verdad, House of Gucci, es una grata sorpresa para mí, porque, yo si os soy honestos, si esta película hubiera tenido otro reparto, a mí la peli me hubiera llamado cero, de hecho, hay una película de Ridley Scott, con Javier Bardem, creo que nunca he llegado a ver, porque no me termina convencer, pero claro, es el reparto de esta peli, si se, vamos, pero de verdad, estaba viendo la peli, y la estaba disfrutando muchísimo, y la he disfrutado mucho, y me ha encantado, ya os digo, creo que el fallo que me doy en esta crítica a mí mismo, es que como no conozco a los personajes de verdad, no puedo llegar a compararlos, pero por lo poco que me he informado, es bastante fiel, y Ridley Scott, por lo que él ha hecho siempre, suele ser bastante fiel, increíble, muy injusta la crítica con esta película, muy injusta, mire por donde se mire, mire por donde se mire, no puedes decir en una crítica que es una mala película, o que es, no, muy injusta, y en ciertos momentos sí que, la película tiene cambios drásticos, de lo que va aconteciendo, tiene varios, más que giros, acontecimientos que cambian el tono de la película, esa frase también me ha quedado bien, vale, así que nada, de verdad, id al cine a ver esta película, si queréis ver un buen drama biográfico real, y una película que te deja con mal cuerpo, que te da esa metáfora que os he comentado antes, y apoyad estas películas, la verdad es que la sala está medio llena, y un público muy adulto por cierto, bastante adulto, la mayoría gente mayor, pocos niños obviamente, pero de verdad, eso es lo que os puedo decir, mi nota redondeando sería un 8, es una muy buena película, es un peliculón, y le doy un 8 también, o sea, siendo a lo mejor súper exigente, mirando los fallos, le podría dar un 7 y medio, 7 largo, pero yo le doy esa nota, porque lo merece, porque creo que se ha sido súper injusto con él, y espero que pueda recaudar lo mínimo, porque también The Last Duel sabe una hostia en taquilla, luego vamos a ver tremendas mierdas, como Venom, y películas de estas, de verdad, apoyad el cine, macho, estas películas son puro cine, y hay que disfrutarla muchísimo, y que nos dure mucho este director, que también ha sido muy criticado últimamente, con las declaraciones que ha dado de Marvel, como ya sabéis, que si son mierdas sus películas, que ya os di mi reflexión de esto, y luego hace poco dijo que Lady Gaga era una de las mejores actrices preparadas, la mejor actriz preparada con la que había trabajado, y la gente lo criticó, oye, ¿no sabrá él mejor que vosotros, si es la mejor actriz con la que se ha preparado? O sea, es que al final, a la gente le está juzgando, y la gente sin tener ni puta idea, sin haber estado, o sea, no sé, digo yo que Ridley Scott, Ridley Scott, que ha trabajado con ella, y con mil actrices, y tiene 85 años, y ha hecho tres obras maestras, sabrá mejor que tú, si es la actriz con la que mejor se ha preparado, y no sería de extrañar, porque al final Lady Gaga, ha sido para mí, una de las sorpresas estelares, de los últimos años, una chica que era cantante, y está pasando a ser una actriz referente, con dos papelones ya, el de Ana Cid y una estrella, y este, es que aquí está de verdad, sin más, cinefilos y cinefilas, que también se nota que soy muy fan de Ridley Scott, pero soy objetivo, él cuando hace tremendas mierdas, como Alien Covenant, que fue un tremendo mierda, ni más peli, yo lo digo, soy objetivo, pero nos ha dado estos dos regalos este año, y esto hay que disfrutarlo, y esto hay que vivirlo, y esto hay que sentirlo, te puede o no gustar el director, pero lo que ha hecho este año, encima dos películas tan diferentes, es una medieval, y una dramática es increíble, y la otra cosa que destacar, es el tema de los trajes, que creo que ya lo he dicho, el traje y el tono de esa ambientación Gucci, está muy lograda, sin más, House of Gucci, ha sido una grata sorpresa para mí, porque no esperaba esto, si os soy honesto, o sea, yo aún espera, bueno, podrá ser una buena peli, pero no, es un peliculón redondo, que a mí me ha funcionado, que a mí me ha encantado, y que a mí me ha convencido, de principio a fin, redes sociales, abajo en la descripción, nos vemos en el próximo vídeo, y mañana, crítica de Resident Evil, que después de dos peliculones, la peli de mañana, pinta a trullito, gente, un abrazo a cinefilos y cinefilos, chao, chao, he dicho cinefilos y cinefilos, cinefilos y cinefilos, chao, y dejadme un comentario, y decidme, desde dónde me estáis viendo, que me haría ilusión, si alguno es de Madrid, dejadme en los comentarios, y el día estamos quedando aquí, vale, chao, chao, y el día,